... Da vuelta mi donio, da vuelta Bienvenidos al canal de Hiro y Clay, soy Hiro y el día de hoy volvemos una vez más al mundo de Yandere Simulator. En el vídeo de hoy pues no estoy acompañado por Clay porque no pudo estar aquí pero en los siguientes va a volver también ella a la serie y sé que además teníamos muchos meses que no subíamos un vídeo de Yandere pero qué tal si le damos una vista a qué cosas han cambiado desde el último vídeo que hicimos, ¿vale? y bueno aquí estamos de vuelta Aparentemente todavía seguimos con el tema de la misma braga Y el altar de Senpai sigue igual, todavía no se cambió la foto, pero ¿dónde es tan interesante realmente? Pues en la escuela, así que vamos. Bienvenidos al instituto de Yandere-chan, como verán ahora tiene nueva entrada, un nuevo reloj, un nuevo escenario, pues para qué negar que se ve chévere, tenemos además por aquí unas nuevas fuentes, nuevos árboles, tenemos rosa, las fuentes tienen nuevos efectos, tenemos los Sakura cayendo Pues vaya que el creador se ha esmerado mucho en mejorar todo, desde la última vez que lo vimos, esto estaba súper vacío Y este laberinto que por sí nunca entendí que hacía en el juego Tiene algún significado oculto pero la pregunta es que, bueno bueno, que aquí encontramos un manga Quizás haya más mangas por aquí, escondido O sí, otro manga Se supone que Yandere-chan lee los mangas para entrar hasta por ahí Para ganar diferentes atributos y especialidades Me pregunto si ya le habrá puesto el gimnasio Yyyy... ufff Creo que no habíamos estado aquí nunca Se supone que esto es el gimnasio, aunque el desarrollador solo hizo lo básico Todavía no tiene paredes, no tiene nada en absoluto de hecho Por supuesto los delincuentes Uy, ahora hay caminos por aquí y otra fuente por allá ¡Oh mira! Nuevos estudiantes Hola 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 Espera, what? ¿Robar una llave? ¿Y para qué sirve eso? ¿Y cómo robo la llave sin que me vea? No sé lo que estás tratando de hacer Pero si se supone que sea una broma No es divertido Ups ¿Así que quién serán estas chicas? Supongo que las del club de jardinería Pero bueno ¿Y desde cuándo hay club de jardinería aquí? Ah, entonces ella es la presidenta del club de jardinería Bien, un momento perfecto Vamos a la llave Uh, ¿lo hice? ¿Y para qué sirve esa llave? ¿Qué? ¿What? Veneno de rata Ah, ok Uh, la sierra Pero mejor la voy a dejar ahí Algo que creo que no había mostrado antes Ahora que estamos en el club de jardinería ¿Podemos tomar la pala? Nos acercamos a uno de estos No Ahí está Ahí está Listo La 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 Y hacemos un lindo hueco De hecho ninguna de estas estudiantelas podemos matar Están aquí más que nada para hacernos la vida un poco difícil ¿Qué tal si vamos por... Uh Hola, ¿cómo estás? Oh yeah Me encantan esas animaciones Bueno, ya que tenemos nuestra víctima ¿Qué tal si probamos entonces? ¿Qué tal si probamos entonces? Lo que queríamos ver de... El hoyo de jardinería No creo que nadie nos vaya a molestar, ¿verdad? Tu tu Y bueno Normal Si tuviera la fuerza Obviamente podría cargarla Pero como... Por ahora soy parte del club de jardinería Pues no queda otra que... Uuuuuiiii Tirarla Llenemos el hoyo Llenemos el hoyo Con algo interesante La 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 No quiero manchar los zapatos Es gracioso como el juego Creo que es algo que no lo he mencionado Mientras Yander se va volviendo más y más loca El juego se va poniendo más y más gris Por supuesto que los malandritos están aquí Pero... No importa Ahí está nuestro bello cadáver Uy Jeje, las tiernas reaccionan todavía a sangre Pero bueno Seguro que si traigo el cadáver Reaccionan al cadáver Pues venga Vamos Hola gatito Hola ¿Sigues aquí? Mira el gatito Nunca se sabe para cuándo Se necesitan esas fotos Bueno venga Que necesito hacer algo contigo Porque si no me descubren Y bueno Lo gracioso es que ahora Por lo menos Con todo este tema de De que le han ido agregando funciones al juego Como esa Se han ido las tías Pues venga Si no notas que llevo un cadáver genial No sé si ha sido pura casualidad O qué Pero bueno ¿Cómo era que hacía esto? Ya está Te quedas en el hueco Ahí está Jeje Tu 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 Tataan Problema resuelto Ya no tenemos problemas de cadáver Bueno Bueno me costó un poco Pero bueno Creo que el problema Es soltar el cadáver En el lugar en el que va Pero bueno Jeje Es una función Que creo que nunca mostramos Y qué tal Si vamos a ver Alguna otra cosa nueva Sigo siendo el maestro de las fotos de las bragas Por ejemplo Otra de las cosas que Que adicionaron al juego ¿Qué? Amidori No sabía que podías bajar Espera ¿Qué? Ese es Senpai ¿Qué hace Senpai aquí? Esto es nuevo ¿A dónde va el Senpai? Que nunca lo había visto por aquí Guardamos el cuchillo Sigamos a Senpai Ahora Senpai Se sienta a comer aquí ¿A dónde va el Senpai? Jejeje Senpai comiendo Senpai Déjame tomarte una foto Sí, sí, sí What's up with her Espera Espera What? Espera What? What? Me acabo de robar un anillo Y además Ahora puedo espiar Senpai Oh Senpai, sí Mira cómo comes Qué sexy Jejeje Ok Hola Reiyanami ¿Cómo estás? Uh ¿Será que puedo Con lo del anillo Puedo Hacer alguna maldad? Hoy Uy Ahora tiene actriz de voz Tal vez el mundo no es un lugar tan oscuro y lento, por lo tanto, en todos modos, ahora eres un miembro oficial. Pero soy un miembro, ¿te acuerdo que somos? ¡Espera! ¡Ah, sí! Ven conmigo. ¡Epa! ¿Dónde está el cuchillo? El otro cuchillo. ¡Uh! Esto es algo que no había mostrado antes, de hecho. Supuestamente son... ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Buenas cosas vienen a los que esperan. ¡Jajaja! Voy a esperar al día en que podamos jugar juntos. ¡Jajaja! Sí, digamos que estas son... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 En realidad hay algo que se puede hacer con eso, pero... Creo que ahora es más complicado que antes. Sobre todo porque necesito varios estudiantes para poder hacer el ritual. En fin, creo que por ahora hemos visto un par de cosas interesantes. Y yo creo que es hora de que terminemos el video de hoy. ¡Jajaja! Y bueno, solo quería mostrarles un poco de las cosas que han cambiado en estos meses que no hemos tenido más Yandere Simulator en el canal. Además de que hay una cosa más que no he mostrado hoy que... Lo jugaré cuando Clay esté por aquí disponible. Y es el nuevo modo de misión. En el que... Bueno, ya lo veremos con más calma. Pero este es un regreso de Yandere al canal de HeroClay. Espero que les haya gustado. Sé que es un poco más corto de lo normal. Pero son un par de cositas interesantes para ver. Como siempre, pues... Denle like si les ha gustado. Dejen sus comentarios. Si están felices de que haya regresado ya una vez más al canal esta serie. Y nos veremos el próximo fin de semana. Se despide usted de Hero y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!